¿Dónde comprar un cóctel por menos de 4 dólares? Hasta el momento muy difícil, todo. Lo ha probado preguntar en más que 5 restaurantes y aún no ha logrado nada. A ver si les toca un poco más de suerte, porque no me quiero pagar más de 4 balas por un cóctel. No, cóctel, cóctel. Cóctel para tomar. Gracias. Es que 4 dólares es muchísimo para un cóctel, mirando que el sueldo medio son 40, al menos un chique. Gracias por un cóctel. Quizás aquí tendremos más sorte con los cócteles. Corte, cóctel, cerveja, vía, la área, el desprecho, el limón, el desprecho, el desprecho, el desprecho, el desprecho. Bueno, aquí ya está por... 3,85. Vale a 4,5, pero bueno, a ver en el final de la calle ya. ¿Sí? ¿Se fue? ¿Found el buen? Bueno, ya encontré. Lo he encontrado por 3,85. Quiero tomar cócteles, hermano. No quiero comer cócteles. Mojitos, piña colada, ¿verdad? Pero... Mi pedo 4, todos. Ah, mira. ¿Cuántos de edad? ¿1, cuánto? 95. 95. 1, 95. A la derecha, si hay cócteles por 3. A ver, aquí hace muerte de sed, en verdad. Ah. Hoy cuando empezó hoy día no hacía mucho calor, pero ahora, wow, vaya cala. Pero seguí firme y hasta la victoria. Hasta encontrar un cóctel por menos de 4. No, no, no. Al final, hemos logrado encontrar algo por menos de 4. A ver cómo está todo. Yo voy a speak to this. Sí, es fácil. Al final, un cóctel por 2,5. Cuba libre y bueno, está todo bien. Después de un город buscando debemos marcarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!